El profesor Hernando Arias, director de la cantera del Deportivo Cali, cuenta en CNS Noticias cómo se encuentra la cantera del cuadro azucarero. El equipo que corresponde a la Sultana del Valle lleva más de 20 años de tradición en cantera, formando a grandes jugadores para que representen de la mejor manera al Deportivo Cali. El entrenador comenta cómo va el plan de desarrollo. Hemos podido lograr un proceso metodológico ya propio del Deportivo Cali, eso ya es un valor muy grande, la experiencia y el profesionalismo de todo un grupo interdisciplinario que existe, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, entrenadores de posiciones, preparadores físicos, incluso gente de mercadeo, de medios, y todo eso lleva a que el jugador tiene una formación integral y que cada vez identificamos mejor el talento en las diferentes regiones y lo podemos pulir bien en Deportivo Cali. Revela el director que es un proceso de algunos años de trabajo para lanzar al jugador a la profesional. Bueno, si yo estoy hablando de jugadores de 6, 7, 8 años, pues se demoran entre 10 y 12 años para alcanzar a ser profesionales. Los que se integran a los 12, 13, 14 años tienen más dificultad para llegar porque los otros tienen más proceso. Pero igual, como estamos viendo acá, muchachos de 14, 15 años y eventualmente se incorporan a la cantera, se pulen un poco y pueden lograr alcanzar a jugar profesional. Todo proyecto debe tener una inversión en el área financiero y el Deportivo Cali en el año tiene un capital ya establecido. Sí, el Cali invierte al año una significativa cifra para poder tener bien a los chicos y poderlos desarrollar hacia su meta que es ser profesionales. ¿Se puede saber cuánto es el promedio de capital que invierte el Deportivo Cali en los dos muchachos? El presupuesto anual de la cantera es alrededor de 6.500 millones y con eso tenemos que cubrir las necesidades de la cantera. Es un presupuesto cerrado que no se puede ir más allá, pero lo cuidamos bien para poder que estos niños se beneficien de ese programa. Tecnología de punta, controles biomédicos, bioquímicos, tecnología GPS y analizadores de composición corporal son unas de las inversiones que se hacen con la cifra ya mencionada. La cantera azucarera cada vez irá mejorando para brindarles una carrera mucho más dulce a sus jugadores.